Estilócatas, bienvenidos a este nuevo vídeo. El 2019 nos dejó algunas películas realmente buenas, pero también trajo muchos remakes, secuelas y adaptaciones que a la gente no le interesó ver. Hoy en Estilocracia, te traemos una lista de las películas que tenían grandes expectativas y que simplemente no estuvieron a la altura y no fueron suficientes en taquilla. Primero, La Maldición de la Llorona No fue tan aterradora como los fanáticos esperaban. A pesar de ser un éxito de taquilla, la película de terror no fue bien recibida por la crítica ni por el público. Llena de sustos y momentos de saltos que produjeron risas en lugar de provocar realmente miedo. Se esperaba más de una película basada en la aterradora leyenda mexicana. Sin duda, nadie querrá volver a ver esa película. La segunda es Glass. Glass no fue la película que esperábamos. Las expectativas eran extremadamente altas para los fanáticos, pues obtendrían un gran enfrentamiento entre los personajes de Samuel Jackson, Bruce Willis y James McAvoy. Pero este no fue el caso. En cambio, los tres pasaron la mayor parte de su tiempo encerrados en un hospital psiquiátrico a lo largo de la película, haciendo lo que para muchos fuera poco comprensible. El tercero es El Gilguero. Muchos estaban emocionados por la adaptación de la novela ganadora del primo Pulitzer de Donna Tartt, debido a su gran elenco. Pero no funcionó. La narración no lineal de la película le roba cohesión a la historia y hace que sus golpes emocionales se desvanezcan. La película también se siente rígida, pesada y larga. Los personajes no se logran desarrollar adecuadamente y lo más curioso es que la película no responde a todas las preguntas que presenta a pesar de que están resueltas en el libro. A menos que estés familiarizado con la novela, puedes confundirte con la conclusión de la película. En seguida tenemos a Hellboy. David Harbour protagonizó el reinicio de Hellboy en 2019. Dado que Guillermo del Toro, quien dirigió las dos primeras películas, no se unió a esta nueva franquicia, los fanáticos se interesaron muy poco en la cinta. A pesar de una actuación apasionada de Harbour, esta nueva versión fue decepcionante. Los expertos criticaron la película por ser absolutamente horrible, por arrastrar y complicar demasiado una historia simple. Después tenemos The Kitchen o Las Reinas del Crimen. Esta película trata sobre tres mujeres que se hacen cargo de la mafia irlandesa después de que sus maridos son arrestados y condenados a prisión. Las transiciones de las tres mujeres en mafiosas son un poco imprudentes. Se sienten falsas y un poco vacías en una trama intrincada. En un giro confuso, el personaje de Moss se transforma casi instantáneamente de una mujer tímida y maltratada a una máquina de matar endurecida y sin previa explicación. The Kitchen a menudo parece que estás viendo una parodia de una película de gángsters, a pesar del poder de las estrellas que la conforman. Tenemos enseguida a Gemini Man o Proyecto Géminis. Proyecto Géminis luce bien, pero la historia es terrible. Parecía que iba a ser algo realmente especial. Willie Smith no solo interpretó un papel dual apareciendo como joven y viejo. Eso no es lo malo. Desafortunadamente, la película tiene una historia demasiado aburrida. Es plana y no sorprende a cualquiera que la ve. Luego tenemos Terminator Dark Fate o Terminator Destino Oculto. Fue un gran error de taquilla. Terminator Dark Fate fue la mejor película de la franquicia desde Terminator 2. Incluso reunió a las estrellas originales que eran Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. Era todo lo que los fanáticos podrían haber deseado de una película de Terminator. Pero figura en esta lista porque fue una de las mayores decepciones en taquilla. Dark Fate con calificación R solo trajo 29 millones en el fin de semana de apertura y podría perder más de 100 millones para Paramount, Sky Dance Media y Fox, que es ahora Disney. ¿Qué salió mal? Lo que pudo haber molestado a los fanáticos es que la sexta entrega eliminó las últimas tres películas del canon. Incluso con el director original James Cameron de regreso, no fue suficiente para que los fanáticos corrieran a las salas de cine. El fracaso de Dark Fate puede ser el final de esta franquicia en la pantalla grande a futuro. Y si aún tienes pensado a ver una de estas películas, cuéntanos cómo te fue. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Y no te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, Estilocratas. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes. Y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos. Queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas. Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilos gastas.